Podemos hacer los pagos de nuestro impuesto predial, tanto en rústico como en urbano, en diferentes modalidades. Podemos pagar aquí en las oficinas de presidencia municipal. Estamos dando un número de fichas más o menos a las 8 y media de la mañana para que la gente a las 9 empiece a pagar. Tenemos tres cargas habilitadas y estamos avanzando realmente rápido. Tiempo de espera es de aproximadamente 20 minutos. También tenemos el pago en línea. Ya está habilitado. Tuvimos algunos problemas el día de ayer, pero creemos que ya se resolvió. Para que lo puedan hacer, en la página conoceabasolo.gov.mx o bien municipio de Abasolo. Y ahí hay que buscar el pago de predial en línea. Lo redirigen a la página de BBV y es muy fácil. El único obstáculo o lo único que tienen que tener en cuenta es que deben conocer su número de cuenta y al final ponerle una U si es urbano o una R si es rústico. Y también tenemos el pago en el OXO y tenemos el pago en ventanilla de BBV. Para esto pueden venir aquí a presidencia. Les entregamos su estado de cuenta con los códigos de barra para que puedan hacer el pago sin necesidad de hacer las filas. Entonces, tenemos varias formas en las que ustedes pueden realizar su pago. Y aquí estamos para servirlos. Gracias.